Un cisterna que transportaba líquido asfáltico se volcó y el derrame ha generado gran contaminación en el río Colca en Arequipa. Se han reportado decenas de muertes de camélidos sudamericanos. Más de 20.000 familias de la comunidad Colca se han visto afectadas por el derrame de líquido asfáltico, como consecuencia del vuelco de un cisterna en la zona. El alcalde de la provincia de Cailloma, Rómulo Tinta, manifestó que se afectaron pis y granjas de truchas, aves salvajes y el alimento de los camélidos sudamericanos. Por ello hizo un llamado a las instituciones que trabajan en la preservación del medio ambiente, en especial al ministro del sector, a sumar esfuerzos para resolver el problema de contaminación. Aunque ya se inició una limpieza de forma artesanal, esto es insuficiente, pues se necesita equipos especializados. El día de ayer estaban haciendo una labor, una labor que le digamos en forma casera, artesanal, donde realmente sacaban las hierbas que son alimentos de nuestros animales, pero en pequeñas cantidades que realmente son kilómetros de kilómetros de extensión de bofedales que son alimentos de las alpacas y que realmente con lo que están haciendo no iban a llegar a solucionar ningún problema. La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, anunció que interpondrán una denuncia penal a la empresa TransTani y a quienes resulten responsables por el grave daño ambiental.